Señores, buenas tardes. Hoy nos encontramos con una leyenda, productor, artista. Yo creo que él es único en su clase aquí en República Dominicana. Con nosotros, Nico Clínico. ¡Bienvenido! Gracias por la invitación. Me siento muy bien. Esa es la primera vez que vengo a las instalaciones. Oye, vaina que está bien. Se ve bonito todo. De verdad, felicito a Toxicro y a su familia, a todo el mundazo por lo que están haciendo. Ya te la pusieron a tus órdenes, ya tú sabes. Ay, 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 ay. No salgo de aquí. Nito, veo que tus videos son muy originales. Me encanta la tecnología que tú usas. Ay, gracias. Cuéntame un poco de ese proceso de tu musa, de cómo tú fórmulas las ideas y el concepto de tus videos. Bueno, voy a poner un pequeño ejemplo, como lo que estoy haciendo. Es un álbum, se llama KC Vol. 3. No pude sacar un álbum per se, sino canciones individuales. Voy a ir sacando una canción semanal cada jueves por todo el año. Vienen siendo 52 canciones. ¡Wow! Entonces, quisiera, tú sabes, hacerle un video a cada canción. Pero como por cuestión de tiempo y todo eso, voy a tener que hacerlo video, canción con una foto, video, quizá con un visualizer, así mensualmente. Entonces, para las ideas, para los videos, es algo más como dependiendo de lo que diga la canción. Tú sabes que hay veces que los intérpretes vienen con una canción ya escrita. O si no, también vienen con solamente una idea. Mira, yo quiero hacer esto. Bueno, empezamos a cocinarlo. Y lo que va diciendo la canción, como que uno se va como imaginando el video. Tú sabes, yo tengo un socio que se llama Maiter Valdés. Él es que se encarga de todos los audiovisuales. Vamos a decirlo así. Hay otras personas que me han hecho audiovisuales también. Pero generalmente él es que siempre trabaja conmigo. Y dependiendo de qué tan ocupado él está, yo dejo que él termine el video. Y si veo que está muy ocupado, le pido el footage de las imágenes. Y yo mismo lo edito en mi casa con algunas tecnologías que tú me acabaste de mencionar. Sí, porque eso es lo que tú tienes. Yo te iba a preguntar. ¿Tú tienes alguien que te ayuda con las creaciones? Un ejemplo de las promociones para Instagram. Porque yo veo un video de mierda, tracán a Nico. Y cuando veo, ¿es una promo para un video? Bueno, ¿qué te digo? Yo soy muy espontáneo y me gusta como crear, imaginar cosas. Algo que ayude a llamar la atención de la gente. Tú sabes, por lo menos varios segunditos. Ya eso cuenta como por un view, vamos a decirlo así. Al final eso es lo que uno anda atrás de eso. Que la gente vea y que le llegue lo que uno está haciendo. Y realmente me gusta llamar la atención. Porque tú sabes que ahora mismo la gente no está ni que... Hace lo mismo. El vasofón con... La gente... La gente ahora mismo no está ni que muy, muy, muy en música. La gente lo que está es ver la galleta que le dio cositas. Que atracan a vainitas. Que aquella enseñó la... Entonces me tengo que mezclar con eso también y adaptarme a lo que se está consumiendo ahora que es farándula y chisme. Tú sabes. Claro. Nico, una pregunta. Señores, para mucha gente, muchos talentos nuevos que todavía algunos yo sé que no saben de la trayectoria del género urbano. Y Nico es prácticamente uno de los padres de la patria de la música urbana, Nico Clínico. Nico, una pregunta muy importante. ¿Cómo tú ves la música hoy en día comparativamente con lo que se hacía antes? ¿Cómo tú ves? O sea, ¿dónde tú ves más futuro? La gente dice que el dembow está en decadencia. Porque tú sabes que a lo foque, y no nada más a lo foque, pero mucha gente está haciendo los comentarios que ahora tú estás pagando y está yendo para una discoteca y es para ver una gente hacer mueca y sonido. Entonces, ¿qué tú dices de eso? De la calidad de música de hoy en día a lo de antes. Bueno, primero te voy a hablar de lo que es el negocio. Tú sabes que cuando yo inicié con Lapi, Don Miguel, Ojoa, los muchachos, en ese momento no había de que un género per se. Es solamente, si tú quieres llamar la atención con música, tú tienes que ser bachatero o merenguero. Si quieres llamar la atención de la gente de que, mira, le está yendo muy bien a ese pan, tú tienes que ser pelotero. Entonces, o alguna otra cosa que ni siquiera voy a mencionar aquí que la gente sabe. Entonces, ya en esa parte de lo que es ya nosotros como género, o sea, en ese momento no había género tal. Ahora, ahora mismo, en el 2024, tú puedes escuchar a unos nuevos talentos que están teniendo negociaciones con disqueras que le dan sus 300 mil y pico de dólares, 500 mil dólares. Que en aquello tiempo no había. Pero para nada, o sea, eso es solamente soñarlo en ese momento. Pero ahora mismo es real por cuestiones de que lo ven viral en TikTok. Dicen, esa canción puede dar lo que voy a invertir y si le invierto la misma canción va a dar más todavía. Tú sabes, en cuanto a eso, nos está yendo de maravilla. Lamentablemente, no muchos, porque muchos son jóvenes, lamentablemente no muchos, no saben negociar bien, hacen malos negocios y nos hacen quedar mal como dominicanos. Eso es lo que pido. Lo engavetan. Vamos a suponer, imagínate que Carl D.V. te llame y te diga, mira, yo quiero hacer una canción contigo. Y tú le preguntas, claro, lo que usted diga, Carl D.V. ¿Cuál es la canción? Ah, tal y tal canción. Ah, no, ya yo hice un rime con una muchacha. Pero, pero, loco, es Carl D.V. O sea, ¿tú entiendes? Como tú le dices, no, lo que pasa es que me dieron dos mil dólares. Sí, devuelve esos dos mil dólares, hermanito. Y ya te va. Al fucking featuring con Carl D.V., ¿tú entiendes? Entonces, yo ver ese tipo de como de negociaciones de la gente, como que no sé, como que. Que piensan en el ahora, ¿no? Digo, bro, o sea, es. Tiene que pensar más por el género que por lo que usted puede buscar. Tú sabes, en el momento. En eso siempre los muchachos de la vieja escuela le van a llevar a lo nuevo. Tuvimos que aprender a la mala también, no te voy a decir que sabíamos. Nico, tengo entendido de que eres compositor y artista, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria desde el principio como artista. Bueno, mira, yo antes de hacer todo esto que yo sé hacer, que me he enseñado yo mismo, yo soy autodidacta en todo lo que yo hago. No cogí cursos de nada, de nada. Yo antes de eso era actor de teatro. Yo visité bastantes teatros de República Dominicana en los pueblos, en el de aquí. Y a mí me encantaba full eso de actuar. Pero cuando yo tenía como algunos 13, 14 años, en una de las obras de teatro, cuando yo me apeo y la gente aplaude. Yo veo que se suben a un grupo imitando como una agrupación, no me acuerdo bien si era Boys to Men o Barrio Boys, algo así. Y los tigres empezaron a bailar y las mujeres yo vi que se volvieron locas. Y yo, oh, de ahí nació Jayette. Tú querías esa atención para ti. No, porque te voy a ser sincero, o sea, yo, yo, o sea, yo soy un poco tímido, tú sabes. En ese momento ya tú puedes saber, si yo soy tímido ahora, en ese momento ya tú puedes saber, ¿verdad? Entonces, yo no sabía tampoco, dije, cómo sentarme a entablar una conversación con una dama. Ahí comenzó tu carrera como bailarines. Ahí yo dije, entonces, si yo bailo, las mujeres se van a entrar ya solas, entonces. Me voy a poner a bailar. Vamos a bailar, entonces. Ahí empezó, eh. Entonces ahí ya formé la agrupación J&T, imitábamos a NSYNC en ese momento. Entonces, bailecito en el 2001, Dios mío, Padre Celestial. Ay, ay. Y se me dieron, porque mira, en esos tiempos, no ese tía de Ikefei, una de esas vayas, una de esas vayas. Y se me dieron bastante grano. Bro, lo hacíamos tan bien que conseguimos un trabajo en el Canal 13, en un programa infantil llamado La Aldea Mágica, todos los domingos a las 9 de la mañana. Teníamos que estar ahí bailando, ya tú puedes saber eso. Yo duré como dos años en eso. Luego fuimos a una escuela de baile a perfeccionar el cuerpo, la mente y todo eso. Y me volví coreógrafo ahí en ese momento también. Después me harté como de estarle bailando a la gente y dije, yo voy a hacer mi propia música y voy a bailar mi música. Entonces ahí fue que me volví productor. Empecé a coger mi luchita, mi centro, como decimos aquí. Y es donde Henry Medrano, de aquel lado. Imagínate, yo en Herrera, teniendo que ir para Jumbo, de aquel lado. Ya tú sabes. Para Megacentro, para allá. Todos los días. Estamos de ver. Sí, porque estoy hablando de él, tú sabes, desde mi perspectiva. Desde el tiempo de aquí. La vaina es que después conozco a Joa en ese estudio. Duramos como un año y pico sin ver. Bueno, yo veo que Joa empieza a sonar con el súper en sí, todo eso. Lo veo en una fiesta y le digo, hey, dame una foto. Y Joa dice, un hombre pidiéndome una foto y cuando me ve, bárbaro eres tú. Oye, tenemos que aprovechar esta bulla, tenemos que hacer música. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer mi número, vamos a hacer música, no le pares. Y empezamos a hacer música, hicimos Santo Domingo, otras canciones más. Me presentó a Lapis, después vino Don Miguel, lo hicimos todo lo que ya la gente conoce. Y así se hizo. Y ahí comenzó el problema de esta baile. Hablando de Lapis, tú sabes que Lapis no graba con todo el mundo y es medio jodón. Con eso, ¿cómo fue la experiencia grabando con él y haciendo música con él? Él tiene muchas, antes de él, él tiene muchas, pero tienes grabando con el Lapis. Pero no todo el mundo, no todo el mundo graba con él. Por eso le pregunto para yo saber. ¿Por qué? En ese momento cuando yo conocí a Lapis, Lapis me dice, ¿Pero quién es Nico? Y yo, yo. Bro, pero yo pensé que tú eras negro, moreno. La música que tú haces y todas las cosas, tú te escuchas como que tú. Y un blanquito con los ojos claros. Y yo, imagínate, yo me siento negro por dentro, tú sabes. Además, yo también me represento en algunas otras cosas así como los morenos. De hecho. Comentario. De que bailo hip hop también como ellos, lo que quiero decir, tú sabes. ¿Por dónde ustedes se fueron? Entiéndela que ella es, ella no sabe mucho de música urbana, entiéndela Nico. Porque Nico tiene un aspecto como de popi, pero como es, o sea, pero es. Tú sabes que yo me he fajado la trompada con gente por decirme que es popi. Y en ese momento dije, jevito. No, porque tú eres como medio jevito. Maestro, usted tiene ese aspecto. ¿Tú eres guau guau? Sí. ¿Él es popi guau? No, no, no. Guau guau. ¿Él es guau guau? Él es la más para el lado de guau guau. Señores, déjame yo decirlo, déjame yo decirlo. ¿Qué tú eres? Tú eres de donde tú vienes, pregúntame de donde yo vengo. No, de Rera, tú lo dices. De un barrio de Rera. Guau guau guau. Pues bien, yo me considero algo raro, un híbrido, qué sé yo, algo así. Un tigre, un tigre. Tú sabes que cuando uno viene de un barrio calentón, uno tiene como esa sazón y ese saoco por dentro. Y uno como que le entra a toda la música, al baile, a la producción. ¿Cómo fue ese proceso cuando te presentaron esa canción, Aleluya? Que es una música tan opuesta a lo que tú haces, una música cristiana. ¿Te dio un poco de miedo a producir una música? Yo, yo mira, antes de, como mencioné, que yo empecé en el teatro, pero yo comencé en el teatro dentro de la iglesia. O sea, la primera vez que yo vi un amigo mío actuar, que le dije, bro, mira, ¿dónde es que ustedes ensayan? Yo quiero también pertenecer a ese grupo para yo también actuar. Yo era monaguillo en ese momento. Imagínate. Yo le dije eso a él. Maestro, usted era monaguillo. Mi abuelo era diácono, Dios lo tenga en gloria. Yo iba a ser padre o diácono. Ya ustedes entienden por qué a él no le gusta ni guaguaguá, ni pop. No, lo que te digo, o sea, cada quien se define como cree. Yo realmente no encuentro como mi música, no encuentro como una definición de que me digan, mira, tú eres productor de esto. Porque me dicen que es productor de música urbana, pero yo también hago baladas. He hecho merengue, salsa. Por eso cuando te presenté, dije único. Ay, mi madre. Él produce de todo, de todo tipo de música. No, el malito. No, que Nico es completo. Mira, antes de que se me vaya la pregunta. La produce de todo música. Antes de que se me vaya la pregunta, ¿tú que eres de un barrio calentón o semi calentón, como tú dices? Semi, claro. ¿Cómo eras tú en la juventud? Tú con las menores por tu casa, por ahí. No, en mi barrio pensaban que... Perdón por la expresión. No, porque me veían, porque que... Mira, yo para serte sincero, yo estaba, creo que con 11 años, yo estaba enamorado de una muchacha, que me gustó muchísimo. Pero yo era un muchacho que no sabía, tú sabes, decirle algo bonito, qué sé yo, y era demasiado tímido. Y lo que iba a su casa y me sentaba con ella a hablar así. Y la mamá, como que tú sabes, yo, ¿cómo está usted, doña? Ok, heavy. Y ella en una me dice, mira, yo quiero ir, ya que tú vienes mucho a mi casa, yo quiero ir a la tuya. Y yo, ay, mi madre. Yo no me crié ni con mi mamá, ni con mi papá. O sea, me crié con Antonio Muñoz y Paulina González. Fueron unos viejitos, Dios los tenga en gloria también. Eran unos viejos del campo, con una metodología así mismo del campo. Pero tiempo... Ya tú sabes. Pero entonces, cuando esa mujer... Yo me siento, o sea, yo ni siquiera quiero entrar a mi casa con la muchacha que me gusta. Yo me quedo afuera en el content, así. Y estamos hablando, hablando, hablando. Y de repente yo veo que me agarran la oreja y me la retuercen de una fecha. Que me la ponen hasta roja, así me paro. Váyese para adentro sin vergüenza. Y perdón por la expresión. Y usted, a la amiguita mía, váyese para su casa que ni siquiera sabe la base de la n... Enamorándose. A mí me dio una vergüenza, manito, que yo dije, bueno... Me metí para adentro y dije, bueno, yo me vuelvo a enamorar de nuevo. Cuando yo tenga ya como algunos 19, 20 años y cosas. Me voy a poner a hacer dinero en la vida. Y ahí me va a poder hacer mi vida. Porque veo que no voy a poder hacer mi vida así. ¿Y cómo comienza el tigreaje? ¿Cómo que tú comienzas a darle la real cotorra a las mujeres? No, es que yo, como te dije, después de ese momento me enfoqué tanto en que tengo que ser el mejor en algo. Que agarré una computadora y me volví el mejor en eso. Yo solté mujeres, solté la calle, solté yo... Me concentré de una forma que después vino un socio mío, se llama Kiko Kayser. Pusimos el estudio y ahí se hizo todo lo que se hizo. Y ahí, en ese momento, yo seguía virgen y de todo. ¡Wow! Nico, yo te voy a hacer una pregunta. La gente pensaba que yo era gay porque no estaba... Yo te voy a hacer una pregunta que no sé si... Tengo tres muchachos y soy casado, ¿eh? Cuidado. Te voy a hacer una pregunta y no sé si se incómoda para ti. Pero es que me llamo curiosidad como tú eres, tu forma. ¿Cómo tú le llegaste a Meli Mel, loco? No, porque oye, que lo que pasa, cuando tú eres genuino y tú eres tú, que tú no andas fingiendo ser otra persona. Yo quiero saber. ¿Y yo era un pareja? No, mira, al comienzo, al comienzo, al comienzo. Yo duré como año y pico antes de que ella me diera el sí. Ella iba al estudio y yo así, virgen. Y yo le dejaba saber como que... Tú sabes como que... Pero virgen, cuando tú conociste a Meli Mel. Sí, sí. Ella te quita tu habilidad. No, no, no. No fue ella. No fue ella. No fue ella. No fue ella. No tengo que hablar de mentira. Le voy a decir quién fue. Más, te voy a decir quién fue. Te voy a decir quién fue. Tardísimo, como a los 20 años, 21, qué sé yo. Él estaba enfocado en su música. No, no, está bien. Pero yo todavía soy como medio así. Digo, espérate, cuando hay que dar, hay que dar. Pero en ese momento, bro, o sea, en ese momento, yo estaba demasiado enfocado. Incluso ella lo que me decía, mira, tú estás bien con tu computadora. Tú ahora mismo no necesitas una novia. El día te sabe ni que es tu, ni que es tu novio. Y yo dije, está bien. Entonces ya después, como al año y medio, dos años, qué sé yo, ya. Cuando ella vuelve de nuevo, yo soy ya un macho alfa, tú sabes, ya hombre. Vamos a decirlo así. Que ya que tú quieres saber que quien me hizo hombre fue... Pero habla así, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Peña Carolina. ¿Eh? ¿Es verdad? Sí, sí, es. No abran los ojos. En ese momento, tú sabes, era la morena más codiciada del país. ¿Qué tú te diste a Peña Carolina? En ese momento. No me estoy mirando mal. No, ahora no. Yo digo en ese momento porque te digo que Peña Carolina era una vaina aquí en ese momento. No, güey. La mujer que más dura estaba en ese tiempo. Ahora, Nico. Fue la primera vez de... Nico, para esos tiempos. Nico, para esos tiempos. Tú te diste dos mujeres. Muy dura, Vale. Qué poco. Es más, yo creo que... Pero él todavía no ha dicho cómo le llegó a Mel y Mel. No, pero ahora queremos saber cómo... No, no, sino que ella se dio cuenta como de mi sencillez. De ser como directo, de siempre a un suponente... Dicen que es malo uno pensar y hablar. Yo soy así, ¿sabes? Si yo digo una vaina que la dije mal, sorry. O sea, hay veces que ni siquiera me mido para ver qué tan comprometido puede decir lo que yo vaya a decir, ¿tú sabes? O sea, a ella le gustó eso de que siempre dijera como la verdad. Que no tenga que estar de que encondiendo cosas. O sea, quiera ser otra persona. Yo soy yo y punto. No, pero maestro, escúseme que me meto y lo interrumpa de nuevo nuevamente. Disculpe. Yo siempre interrumpo con respeto. Claro. ¿Qué tú vas a preguntar aquí? Maestro, pero usted se estrenó tarde, pero cuando usted se estrenó, usted batió por los 411. Sí, no, porque oye, 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 ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un problema, mire, yo tengo un problema. Yo mejor prefiero, porque muchísima gente dice, ni que loco, pero ¿por qué que tú no tiras música y cosas? Yo tengo un problema. Yo si siento que no voy a hacer la cosa bien, que yo me sienta de que, ey, rompí. Yo no hago nada. Eso es así. Yo si tengo que, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Tú sabes. Nico, tú lo has producido a casi la mayoría de los artistas aquí. Y si no puedes decir a todos. Al 85%. Dime tres canciones. Las tres canciones que más te han facturado. ¿Qué más te han dejado? J.Tri. Lapi. Espérate, espérate. Bueno, acuérdate que en ese momento, eran pocos los que sabían cómo era la vuelta. Vamos a suponer todos los que sabían cómo era la vuelta en ese momento, pero vamos a suponer yo. Nada, para nada. Yo hacía música y dije, sí, tenemos que armar un género dominicano. Y llevándome al diablo. Y que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Pero realmente, tú sabes, yo era de corazón. Había del master. No, no, esa vaina. Oye, el tique vaina. Que YouTube paga, que YouTube paga. ¿En qué momento? Y te toca un por ciento de todo lo que hay en YouTube. Muchachos. Yo estoy demandando gente ahora, ¿eh? Si le hago el diablo. Por ejemplo, lo del sol y la playa, yo lo vine a ver hace como ocho meses. Tú estás relajado. Sí. Yo no lo mentira. ¿Lo tenían otra gente? ¿Es verdad? No, 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 no. Lo tienen, pero tuvieron que poner los papeles bien cómo van y todas las cosas porque hubo un meneo medio extraño. Pero ya eso se arregló. Y la moña cayó. ¿Cuánto? ¿Eh? Un aproximado. Tú quieres que me atracen saliendo de aquí. Aquí no te vas. Tú sabes que aquí no te vas. Aquí no, pero llegando a mi casa, maybe. No, no, un aproximado. No, a mí no me gusta hablar de dinero. Sin miedo. Yo soy persona que no hablo ni de cadena. Tú no me ves con esa vaina. Que prenda, que tenis, que ropa, que cuartos. Eso quiere decir que tengan la real moña. Tú nunca me vas a ver hablando de eso porque mi dinero es para yo invertirlo en el trabajo o para mis hijos. Pues no me digas, dime las tres canciones que te han dejado más dinero. Soy la playa. Un álbum que lancé, se llama Desde Cero, antes de comenzar la pandemia. Déjame ver, es que son tantas canciones. Son muchas canciones, bro. Yo he hecho ya como algunas 600 canciones. Yo te estoy mencionando, maybe, algunas cosas, pero son demasiadas locas. ¿Puede lo que te digo tú? Maestro, quiere decir que usted está coronado, maestro. Usted está bien. No estoy como quiero, pero estamos en el proceso. Nadie está como quiere, maestro. Sí, pero yo lo que te digo, estamos en el proceso. Tú dijiste que la forma que tú le llegaste a Mel y Mel fue siendo auténtica. Ahora no vamos a enfocar Mel y Mel. Sí, sí, sí. No, pero espérate. ¿Tú le quieres llegar a Nicole? No, no, no. Fue directo. ¿En qué ocasión esa personalidad tuya te ha causado un problema? Porque ser real y ser así tan espontáneo, como tú dices, causa problemas. Eso me ha abierto muchísimas puertas, pero también me ha jodido. Porque realmente esto es un género como de, en la selva, sálvense quien pueda. Y yo soy una persona que a mí como que me gusta ayudar mucho. Hay muchos nuevos talentos que me crucifican. Ni que tú no ayudas a nadie. Porque señores, tengo que ayudar a mis hijos ahora también. Eso es lo que tengo que ayudar desde primero. Pero yo soy una persona que me gusta como hacer cosas como por el otro. Y realmente a veces las personas no salen agradecidas. Ni siquiera un gracias te dan. Y más en este género. Entonces tú sabes, yo le he bajado un poquito a eso. Pero por eso quizá me ha jodido en esa parte. Pero me ha abierto la puerta con muchísima gente que saben que yo no tengo mala vibra. Ni tampoco mal corazón. Ni que para yo aprovecharme de alguien o de alguna situación. Yo no ando en eso. Del álbum nuevo. Tú dijiste que cada jueves vas a lanzar una música nueva. Claro que sí. Este es jueves. ¿Cuál sale? Bueno, mira. Comenzamos el primer jueves de este mes con una canción que se llamó Aleluya. Que me lo has tenido. Muy dura. Esa fue una colaboración que Braza me dijo, mira, me gustaría hacer una canción aquí. Adiós. Adiós, Braza. ¿Sabes qué Braza es? Sí, Braza. Yo te estaba viendo. Tú estabas donde brea era. Y estaban como analizando la canción. Y estaban acabando a Braza hasta que llegue el final. No, porque él como sabe, como él es un liricista para mí, uno de los mejores del país, tú sabes. Él lo hizo de mala. Yo voy a empezar hablando de cosas vanas. De que yo tengo tanto que la cuenta de banco. Para que la gente le coja mala voluntad. Y que mira, él está hablando de cuarto en una canción de Dios. Crucifíquenlo. Y realmente estaba anquillado. Bueno, una persona estaba moleta en el programa. Pero después que dice que hay que hablar de esto, que hay que hablar de esto. Ese es el estigma de ser un rapero secular. Eso fue una galleta sin mano. Ahí tú sabes. No, se quedó callado y no volvió a hablar. No, le dio la razón. Después de ahí también Braza me aconsejó que el coro lo hiciera Alex B. Y le pedí a Ariel Kelly también que estuviera en el tema. Y JMX me consiguió el teléfono de Natán el Profeta para que hablar con él. Para que también esté dentro de la canción. Salió la canción. El video fue dirigido por Mayter Valdés, mi socio. Y nada, la gente le ha gustado. Le ha gustado bastante. Para quien no sabe, que mucha gente... ¿Y quién Alex B era un ex integrante? No, no, pero quien pregunte a quién Alex B. Tú sabes que lo hacen. Le entro a galleta, donde sea. Hay gente que no sabe. Hay gente que no sabe. Tú sabes que lo hacen, Nico. Nico, una pregunta. ¿Cómo se ha dado nuevamente tu última colaboración con Lápiz Consciente? Bueno, ¿qué te digo? Él, cada vez que él me dice, mira, yo necesito esto. Yo, aunque estemos quillados, estamos contentos, estamos como temos. Por eso te lo pregunto. Ustedes han tenido ciertos choques, pero ustedes como que se quieren. Se chocan y se quieren. Es lo que digo, vamos a suponer. Yo, con mi hermano, yo, a través del tiempo, mi hermano es sangre. Que se llama Gabriel Castillo, vive en España. Ese tigre y yo somos como tan diferentes porque él es muy, muy poppy. Ese sí, ese sí. A ese le gustaba, no, ese no salía de la Lincoln con su gorrito, su camisita. Ese sí es poppy. Entonces él me decía, me dijo, tú como que no sabes bien lo que tú eres. Tú quieres juntar como con unos raperos y una cosa. Yo, sí, eso es lo que me gusta, que tú quieres que yo haga. Esa es la música que yo quiero hacer. O sea, eso es lo que va. Él y yo siempre vivíamos discutiendo. Hablamos mal mutuamente de vez en cuando. A veces que nos llamamos. Tú sabes, ya somos adultos. Pero sangre es sangre, loco. Tú sabes. Y es como la misma... Lo mismo que pasa con Lápiz conmigo. La misma química. Somos hermanos, loco. Él se molesta a veces conmigo por mi forma de lo que te digo. De ser así, de buena gente y cosas. Entonces yo también a veces me quillo con él porque es que él es muy él. Tiene una personalidad muy marcada, tú sabes. A veces yo me puede que me quille. Pero imagínate, a la persona hay que creerlo como es, tú sabes. Pero ¿qué pasa? Cada vez que él me dice, mira, necesito esto, yo estoy ahí. Igualmente él también para atrás, tú sabes. Él nunca me ha dicho a mí que no. Y que no, que no, olvídate, Samuel. Así que se trazan a los hermanos, de verdad. Claro, claro. Tú ha grabado con el 85% de los artistas. ¿Con qué artistas tú no grabarías otra vez? ¿Con qué artista yo no grabaría otra vez? Bueno, mira, hay una larga lista. Ya estoy pensando que me decís con todo. Yo estoy pensando que me decís con todo. Hay una larga lista. Hay una larga lista de tigres que están tachados. Pero no son de que tachados, de que de que de por vida. Que nunca voy a hacer cosas con ese tipo. Hasta que me muera. No, no, no. Nada de eso. Porque es que realmente uno no puede estar... Nada para siempre. Uno no puede estar huelando rencor. Eso enferma. Tú sabes. Pero, pero, yo lo pensaría con algunas personas. ¿Con cuáles? Con personas que me han faltado el respeto. ¿Se pueden mencionar nombres? No creo que él lo haga. Él es muy espontáneo y real y auténtico. Como dije, con personas que me han faltado el respeto. Mira, por ejemplo, Chelo Chá me ha faltado el respeto una vez. Que se subió encima de una mesa. Dice, yo no tengo la culpa que me esté llevando el diablo. En cámara. Y tú sabes, yo me quedé como que... ¡Oh! Y todo el mundo dice, oh, Nico, te vas a quedar dado. ¡Oh, oh! Enchinchando. Sí, yo, no, está bien. Y él y yo somos compadres. Sí. Me ha faltado el respeto esa vez. Pero es lo que te digo, loco. O sea, yo después me senté con él a hablar. Después nos juntamos en un concierto de Arcángel. Nos emborrachamos. Hablamos de pluma de caballo. Incluso la canción que va a salir este jueves es de Chelo Chá. Con un video y todo ese tipo de cosas. Ya tú sabes. Por eso que te digo, yo no guardo rencor. Tú sabes. Pero en un momento dado puede que te quillao con alguien por algo que dijo. O por algo que hizo. O por una puerta que me cerró hablando mal de mí. Hablando mentiras. Tú sabes. Eso pasa cada rato aquí. Digo, me voy a hacer una pregunta. Porque a mí me gustó ir a dos campanas. Ahora, yo soy amigo de una persona que tú tuviste un conflicto. Si tú no dices no, me voy a decir no. Briante. ¿Qué fue lo que pasó con Briante? Con la canción. Que se la tumban de YouTube. Mira, yo te voy a ser sincero. Para que me expliques bien. Yo te voy a ser sincero. Yo estoy viendo que me están taggeando. Y que me están diciendo que yo, que el email me dijo. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿En qué momento? ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, ella dice como que yo le tumbé un video. Y yo. Se rumora. Yo llamo a mi socio. Yo llamo a mi socio. Sí, yo voy a la conversación. Y le digo. O sea, yo creo que lo llamé o le escribí. No recuerdo bien. Le digo. Bro, tú tienes que ver algo con esto. Y dice, sí. Yo le mando un strike. Y yo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Yo le escribí a ella. Que si ella te pidió permiso de tú utilizar ese instrumental. Y ella no me respondió. Le escribí de nuevo. Le escribí. Entonces, tú sabes, normal. Y pasó eso. Y yo. Loco. Pero por lo menos pregúntame. Porque ahora, mira. Hay un chisme. Hay una cosa. Y están diciendo que el email fue la que me mandó. No tiene. Tú sabes. Yo nada más hablo con Melanie cuando hay que resolver una cosa de nuestro hijo. Del niño. Sí. Entonces, yo me quedé como en el aire. Como que ¿qué es lo que está pasando? Y yo digo. No, no, no. Despreocúpate. Yo voy a hacer algo para yo hablar. Para desligarte eso. Porque tú no tienes que ver con eso. Yo. No tengo que ver con eso. Pero es mi canal que está mandando un strike. O sea. El canal de Nico Clínico. Ya automáticamente yo me veo involucrado. Tú sabes. Claro. Porque piensan que es directamente. Lamentable. Yo no tengo. Yo no tengo problemas con ella. Para mí. Ella. En cuanto a intérprete. Ella interpreta muy bien. Hay que decirlo. Tú sabes. Yo he escuchado alguna de otras cositas de ella. Antes de ella y después de ella. Y se oye bien. De mi parte. Tú sabes. Pero yo no tengo nada en contra de ella. ¿Te atrevería a producirle tú a ella? Tendría que ver qué dijo en ese día. Porque es lo que te digo. No, no, no. ¿Qué es lo que te digo? Vamos a suponer. Vamos a suponer. Mira lo que me pasó. Doña Milka. Ella parece que dijo algo de mi hijo. Como que mi hijo es mongolo. Algo así. Sí, sí, loco. Y tú hablas de un niño siendo padre. Eso no es aceptable. Eso fue lo que me dijeron. Como que ella dijo algo así. Habló de mi hijo. Y Milka estaba en mi casa. Y yo no sabía nada. Y yo le estaba produciendo una canción. Y subí una vaina en Instagram. Dicando algo con Milka. Y viene un pan. Y me manda. Dicé, dicé, dicé. Dicé, loco. Por esa mujer dijo. Estaba en tu hijo. Y yo. No, mentira. Era un video. Bro. Mira lo que dijo de tu hijo. Y yo. Y otra gente. Veo que me dicen lo mismo. Ella habló. Dijo que tu hijo es mongolo. O sea. Y tú la confrontaste. Claro que sí. Yo le dije. Yo corazón. Tú dijiste esto. Sí. Pero ya eso es pasado. Ahí fue en el estudio. Y yo. Ok. Pero y como diablo. Ni siquiera me dice loco. Mira yo dije esto. Y pédate disculpa. Y de verdad. Mala mía. Algo por el estilo. Porque realmente loco. O sea. Es lo que te digo. Yo. Cuando tenía la edad que tiene mi hijo ahora. Que mi hijo va a cumplir ya 15 años. El mes que viene. En ese momento. A mí me decían mongolo también. Y me decían marido. Porque estaba enfocado en mi cosa. En mi vaina. Entonces tú sabes. La gente siempre como que te va a hacer bullying. Te va a juzgar. Y ese tipo de cosas. Entonces. No estoy diciendo con esto. Dije que yo nunca volvería a trabajar. Con mil. Hablando la gente se entiende. Tú sabes. Claro. Pero tendría que medir. Cómo la gente me ve. Loco. Porque puede que por ser tan buena persona. Loco. Digan. Mira este pariguayo. Tú hiciste un gran trabajo con ella. Aquellos tiempos. Entonces. Eso. Me da cosa con la gente. Una pregunta. Para ti. O sea. En lo personal. ¿Cuál tú crees que ha sido la canción? Que ha sido para ti difícil componer. Este. Producir. La más difícil. La más difícil. Hay unos artistas que te la ponen en China. No. Sí no. Pero vamos a suponer. Hay gente que me apagan los cuartos. Y que mira. Yo quiero hacer esta canción. Y después la veo media lengua. No cojo el tiempo. No cojo el tono. Entonces. Mira tu cuarto para atrás. No cojo luchar con ella. Entonces. Entonces. Pero cuál ha sido la que tú. Pero. 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 Pero mira. En estos días. En estos días. Yo no sé qué diablo fue lo que me pasó. Pero duré como dos horas y medias haciendo un instrumental. Y eso nunca me había pasado. Yo cuando me siento a hacer un instrumental. De quince a media hora máximo. Y ese instrumental está hecho. Pero la canción era tuya. No. La canción es de Químico. Ultra Mega. Y él es durísimo. Pero bro. No sé qué era. No sé si era que. Bueno. Había un amigo mío. Un socio. Que ahora quiero incursionar en el cine. Y él me estaba hablando de cine. Y yo hablando con él. Y yo. Sí. Sí. Claro. Claro. Duré más que el diantre. No voy a echar la culpa a él. Pero. Tenía la mente en los dos lados. Entre eso. Que gente. Estaban entrando y saliendo en el apartamento. Y yo soy una persona que. Ok. Vamos a comenzar a trabajar. Sí. Si es roto. Mi cabeza. Solamente en la computadora. Me meto en la computadora. Empiezo a nadar. Y a sacar sonido de ya para acá. Entonces. Si me tienen entre. Antes de la computadora. En el espacio. En la casa. Entonces. Como que no fluyo. Que nunca eso me había pasado. Yo cada vez que me junto con alguien. Hace algo. Hago ahí. La gente me dice. Loco. Pero todo es rápido. Y yo soy. Porque hay que estar en musa 24 a 7. Pero enfocado. Pero no sé qué fue lo que me dio. Eso fue hace como 3 o 4 días. Yo creo que ese fue. El momento más difícil yo como productor. Wow. Sí. Porque tú. Dos horas. Es grave en ti. Bro. Te estoy diciendo. Yo me quedé como que contra. ¿Qué es lo que yo tengo? Nico. Hubo un tiempo que tú te ausentaste de la música. Mira esa llave está en el piso ahí. Y seguí. Eso me da un toque. Yo no puedo. No. Que no pudo verla y recogerla. Sí. Sí. La recoges tú, la recojo yo. Nico. Tú duraste un tiempo fuera de lo que es la música. Y te mantuviste fuera de cámara por un gran tiempo. Sí. Y produciendo. Trabajando. Produciendo. Haciendo música. Haciéndole canciones a artistas, etc. Vuelve Nico a la televisión, a los programas, a las redes. ¿Con qué viene Nico? Ahora que lo veo muy activo en diferentes plataformas. Que he visto que he hecho varias entrevistas. ¿Con qué tú vienes ahora? ¿Cuáles son los futuros de Nico? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Qué te digo? Mira. Ahora mismo lo que está en este año es yo entregarle 52 canciones a la gente. Maybe quizá 24 videos también. Escúchame. ¿52 canciones tuyas? 52 canciones producidas por mí. ¿Producidas por ti? Intérpretes diferentes. Yo también cantando con ellos. Eso depende de que en este va a salir un featuring. O de esta va a salir una canción de una persona en específico. O va a salir una canción solo a mí. O sea, todo eso depende para que la gente como que lo coja. Pero eso es lo que viene. O sea, en este año lo que hay es caerse volumen 3, mi hermano. O sea, 24 horas puestos para eso. Más en las redes sociales, en videos musicales, música en las distintas plataformas. Perdón. Como Spotify, Tidal, YouTube. Nah. Música para la gente. Porque ¿qué te digo? Mira. Yo a veces me ha pasado en estos años que yo suelto un poco los medios y me concentro más en ser papá. Porque me encanta pasar tiempo en familia, en mi casa. Intento ahora mismo como darle lo que la gente quiere. Porque es que me paran en la calle y me ofenden, loco. No, de verdad. Me dicen, tú eres estúpido. Loco, tan duro que tú eres produciendo y cantando. Y lo que estás, coño, detrás del mostrador. Y que produciendo a la gente. Dime. Y yo, loco, espérate. Perdóname. Loco, me hablan mal. Como que son familiares de uno. Tú sabes. Y yo, loco. Y si eso es en persona, me imagino en Instagram. En Instagram. No, no. En Instagram me están chanceando. Porque ya le estoy dando lo que ellos quieren. No, lo mismo. Solo en persona que si le dime. Y que no te pongas, ¿no? Nico, de verdad, tú te ausentaste mucho tiempo. A veces, pero que ni tanto. Porque yo estaba ahora mismo, vamos a suponer, en el verano todos los mueves del año pasado. O sea, pasó eso. Pasó también algunas otras cosas que estaba haciendo. Le estaba diciendo a la gente que estaba haciendo este álbum. Porque son muchísimas canciones. Bueno, son 52 canciones. 52 canciones. Entonces, tú sabes. Y nada, eso es lo que hay para tener. Nico, tú sabes que recientemente tuvimos una tiradera en el movimiento Arcángel y Anuel. Para tu opinión, ¿quién ganó esa tiradera? Bueno, mira, en vista de lo que me ha pasado a mí en la vida con las tiraderas y cosas. Que también he sido uno de los productores más duros haciendo tiradera en República Dominicana. Eso me ha cerrado muchísimas puertas. Tanto al punto que cuando el hermano es tóxico. Dani. Cuando Dani. Él y yo hicimos una canción hace como tres años, algo así. Me dice, di que lo que en ese tiempo te queríamos matar a nosotros, loco. Qué sincero. Porque que la piel le daba. Y cada vez que veo un culo me acuerdo de Punto Rojo, loco. O sea, es algo, es algo que... ¿Por qué es que suena bien eso? Digo, pero el productor, vamos a agarrar a ese productor, tú sabes. Incluso la última tiradera que yo he producido fue Poeta y otras personas que no voy a mencionar. Y esa persona lo estaba cogiendo tan como a lo personal que me estaba mencionando a mí en la tiradera. Digo, no, tú y Nico. Y yo, mire, pues yo no sé qué estoy cantando, el Poeta. Y me quedé como... Cuando el Poeta le hizo la tiradera a este muchacho. Entonces yo estoy esperando. Yo estoy esperando que en esa tiradera hablen de que yo soy un pariguayo. De que yo duro demasiado para tener relaciones. Que yo no tengo cuarto. Que yo no estoy en mi mejor momento. Y estoy esperando que me den con eso. No, con lo que me dan es que... Ah, tu cutis es feo. Y yo, oh. Un hombre hablando de el cutis de otro hombre en una tiradera. Guau, qué barro Neil. Entonces, ¿qué te digo? No, no, yo no quiero saber tiradera. No me pregunten por tiradera. Por favor. Que me cierro puertas. Pero que tú puedes decir quién ganó. Me cierro puertas. Profesionalmente. Profesionalmente. No le he escuchado ninguna. Profesionalmente. Esto va por el Salud porque después lo llaman. No, no, no. Que me ha pasado. Me ha pasado. De que, ah, entonces tú. Va a ir al diablo. Yo, oh. No, no, no. Son duros los dos. Y se limpió. Y se limpió. Hay papel de baño aquí. Nico, gracias por estar aquí. Esperen sus 52 canciones, dijiste. Sí, sí. Que nada más faltan 50 ahora. Ah, pues estamos cerca. Casi nada. Hemos lanzado dos. Qué león. Es todos los jueves. Todos los jueves va a tener una canción nueva. Denle like. Compartan este contenido. Esto fue El Complo. Un aplauso para mí. 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 Un aplauso para mí.